Bueno, hemos venido trabajando en las elecciones que fueron el pasado 14 de diciembre, pues habiendo ganado, pues nos posicionamos y estamos ya a las órdenes desde esta semana para trabajar por la representación estudiantil. ¿Y qué se proponen? Bueno, tenemos un plan de trabajo direccionado en seis ejes estratégicos, en el ámbito académico, fortalecimiento de los derechos humanos, en el ámbito cultural, los deportes y recreación, a nivel de las representaciones también de los estudiantes y la infraestructura de nuestra universidad. Es un plan de trabajo que lo hemos trabajado con estudiantes de las diferentes seis facultades que tenemos en nuestra universidad, cinco facultades que es de manera presencial y la unidad de estudios a distancia. Un plan de trabajo accesible y que lo podemos realizar dentro del tiempo de gestión que vamos a estar en FEWE. ¿El trabajo de la FEWE hoy en día es más académico, es más estudiantil, es más institucional? Exactamente. Es un proyecto académico, la representación estudiantil, pues nos basamos en el ámbito de nuestra universidad, en la representación de la misma y también nos vemos involucrados también en la problemática social de nuestra provincia, región y país. Claro, exactamente. Si los estudiantes no se involucran en eso, pues no hay futuro, ¿no? Así es. No, no, no hay futuro. Hay que ver que cada estudiante, a usted le cuesta miles de dólares al Estado ecuatoriano, solo usted. La gente cree que, o sea, es lo que nunca nos enseñaron en la escuela, en el colegio. Desde ahí, yo vengo protestando en eso. ¿Por qué no nos enseñaron en la escuela que el Estado gasta enormes cantidades de dinero? Mira, tú le cuestas al Estado tanto. En el colegio tienen que decirle, a ver, estudiantes, aquí hay una inversión enorme. Es que sus padres están gastando, sus padres gastan, hombre, en un esferográfico, en un lápiz, en un cuaderno. Pero lo que no entendemos realmente, ¿cuál es la inversión del Estado en cada alumno, en cada estudiante de escuela, de colegio? ¿Cuánto le costó al Estado en tiempos donde no habían recursos? Hayan o no hayan, nosotros tenemos educación. Los niños tienen educación, los jóvenes tienen educación, pero ¿qué es eso? ¿Para qué sirve? Y ahora la universidad, la universidad es más costosa también. Así es. Tienen que devengar. Hay que devengar, hay que valorar el estudio universitario. Y como le digo, hay que trabajar en esa conciencia, en concientizar a los estudiantes, en que tenemos que valorar cada espacio, cada oportunidad que se tiene para unos estudios de educación superior. Exactamente, porque si no viene… No se olvide usted que, por ejemplo, las universidades del Ecuador todavía están repletas de tirapiedras. El día que se jubile y que no quede uno solo de la mediocridad ahí, que se formaron a punta de quemar llantas, solo ese día yo pienso que los que quedan vivos aquí, pues, tienen que festejar, hacer una fiesta y decir, pues, nos hemos liberado por fin, de que ya no quede vestigio alguno de lo que fue ese anacronismo, ese retraso, ¿no?, de pensar que para llegar a ser profesor, lo primero que tenía que hacer era ser del FIU, o del FARC, o de la MPD, de la FEUE. Entonces, todo era una liga de retraso, de violencia, de mediocridad. Era así, pues, así era, y nadie en el mundo lo puede negar. Nadie lo va a negar. Y dice, sí, pues, hermano, ¿qué podemos hacer? Pero seguramente eran tiempos así que ustedes ya los van superando, ¿no? Exactamente, sí. Nosotros conocemos de la historia, de la representación estudiantil, pues, y, como le digo, los tiempos han cambiado. No es que no alcemos nuestra voz de protesta. Eso es otra cosa. Exactamente. Eso es otra cosa. No, no es que vamos a tirar piedras, vamos a dañar el bien común, el bien público. Este, no, no, no. Ya los tiempos han cambiado, como le digo. Nosotros promulgamos bastante el diálogo, las críticas constructivas y generar ya un cambio. ¿Qué observación tienen en la universidad ahora? Algo que todavía ustedes se comprometan a superarlo. Tenemos muchas banderas de lucha. El tema de recuperar nuestros espacios, tener un poquito más de infraestructura, el presupuesto de nuestra universidad, que es una lucha constante. Bueno, pero eso es a nivel de universidad versus gobierno versus Estado, ¿no? Buenos días. Hay una persona en la línea. La escuchamos. Adelante. Buenos días, mi estimadísimo Freddy. Un saludo a su invitado y a sus oyentes en la región del país y en la web. Quisiera, inteligente joven, formularle una pregunta. ¿Cuál es su opinión, por qué la FEUE y todas las estructuras de la universidad ecuatoriana, me refiero a la pública, entraron en una especie de invernadero durante la década caudillista, correísta? Mire lo que pasó con la universidad nacional, cómo la degradó, casi las puso en la escalafón B. ¿Y por qué tenía la universidad como misión, como visión, hacer la revolución? Ya lo dijo Freddy, ahora la revolución la hace ISA, porque el lenguaje, la tarea de ustedes debe ser la ciencia, el diálogo, la confrontación, el debate, la investigación científica y todo ese conocimiento en gran caudal, vertirlo en la sociedad. Quisiera su opinión y éxitos en su función. Muy amable, muchas gracias por la pregunta. Bueno, en sí, quitaron hace más de una década la representación estudiantil. No quisieron que los estudiantes levanten su voz de protesta, que digan lo que está bien, lo que está mal. Nos quitaron, nos silenciaron a los estudiantes. Y estando todo ese tiempo en ese anonimato, pues hoy en día tenemos, recuperamos la representación estudiantil. Y muestra de ello, pues salimos a las calles de Loja el pasado 26 de junio, elevando nuestra protesta con políticas nacionales, el tema de presupuesto de nuestra universidad. Y cuán importante es la representación estudiantil en un trabajo universitario. El trabajar con las autoridades, el conocer, que conozcan también nuestra crítica y conozcan que sabemos y estamos ahí para poder trabajar en conjunto por levantar nuestra universidad. Ya lo dijo el estimado oyente, estuvo casi a punto de cerrar nuestra universidad por las diferentes problemáticas, porque no había una organización. Entonces, era una pena. Hoy en día, pues estamos, estamos muy conscientes de que nuestra universidad ha crecido. Hace algún tiempo atrás, antes de que nos cierren nuestra universidad, contábamos con 6 mil estudiantes. Hoy estamos cerca de los 14 mil estudiantes y seguimos, seguimos creciendo, sigue creciendo la oferta académica. Acá nuestra universidad también retomó el tema de maestrías y, cómo no, felicitar al gobierno de turno. Y así mismo, así como felicitamos, también vamos a ser críticos constructivos en el momento en que veamos que algo está haciendo mal o que algo se está saliendo de su norte. Entonces, vamos a ser los primeros en levantar nuestras banderas de lucha con las autoridades de turno. Hay otra persona en la línea, 725-400. Buenos días, le escuchamos. Adelante. Muy buenos días, doctora Ponte, a su panelista y a la ciudadanía. Quiero aprovechar el momento para pedirle muy encaracidamente a la persona que está ahí, de que hable con las autoridades de la universidad, profesores, y enseñen a los estudiantes a que no arrojen basura. Inician clases y empieza un botadero de basura todo el sur de acá de la ciudad de Loja. Se terminan clases y no hay basura porque la mayoría regresan a sus casas o a la provincia. Enseñenles, por favor, a ser educados y a aportar con la ciudad, que la basura no hay que botarla. Muchas gracias. Bueno, es un reclamo que el ciudadano lo viene haciendo desde hace algún tiempo. El comportamiento de los estudiantes a veces desdibuja su imagen, que debe ser de jóvenes ejemplares. Así es. Bueno, muchísimas gracias por la crítica. No teníamos conocimiento de aquello. ¿Vamos a trabajar? Sí, vamos a trabajar con los estudiantes. Tenemos 37 asociaciones carrera en las cuales están bien organizados. Entonces, vamos a trabajar con ellos para concientizar el tema de la basura en la región sur de nuestra provincia. Bueno, acójale, me agrada ese reclamo de todas maneras porque es cierto de ser la avenida, la universidad, tiene que ser un espejo, ¿no? Gente que va a conocer la ciudadela universitaria, debe ser un campus atractivo, decente, muy bonito. ¿Cómo se lo está haciendo poco a poco? Porque usted hablaba de cómo lo cerraron. Yo creo que el peor ataque que recibió la universidad fue esas intervenciones que se hicieron, ¿no? Y las intervenciones que hacían en la universidad no tenían sino otro propuesto que no sea adueñarse de… O sea, no es que querían cerrar en sí la universidad. Entiendo que lo que querían era que los profesores sean de la Revolución Ciudadana, que los alumnos también sean de la Revolución Ciudadana, que el financiero, que el tesorero, que el conserje, que el ciudadano, pasan a ser todos de la Revolución Ciudadana. Eso era todo, era una cooptación del universo que está trabajando ahí. Entonces, fue muy doloroso eso, debe ser muy doloroso. Nunca vi, sobre todo creo que fue el primer interventor que… Recuerdo un hombre estrafalario ahí que hizo cosas que no se lo puede olvidar, no se lo puede olvidar, por abusivo. Uno que era español, mexicano, ecuatoriano, ¿se acuerda usted? No sé si se acuerda, pero de triste recordación, ¿no? Así es, así es. Fue una época dura para la Universidad Nacional de Loja, pues estuvimos a punto, mucha problemática. Fui parte de… fui parte y viví esa problemática en la universidad, el hecho de tener dos docentes, de tener dos docentes, no saber a quién hacerle caso, a quién presentarle los deberes. ¿Y eran dos rectores también o no? El interventor y el interventor. Un uno suspendido y el otro… Exactamente. Entonces, era una desorganización total. Entonces, yo viví eso, eso lo palpé, el tener que buscar, luchar por un espacio donde recibir clases, el tener dos docentes, el no tener una actividad estudiantil diaria, no tener clases seguidas. ¿Y eso qué, en qué se convertía? ¿En fuga? ¿Huían los estudiantes? O sea, de esa universidad, nadie quería estar. ¿Es por eso que usted habla de los seis mil alumnos que quedaron? Exactamente. ¿O sea, daba vergüenza estudiar ahí o qué? Los estudiantes no confiaban en la universidad. Entonces, producto de ello, pues vemos la respuesta de que antes se recibió la universidad con seis mil estudiantes en el momento en que yo ingresé. Y hoy en día estamos viendo que tenemos cerca de los catorce mil estudiantes. Entonces, se ha recuperado esa confianza en la Universidad Nacional de Loja, que es la segunda universidad más antigua del Ecuador y la primera universidad de la región sur. Entonces, se recuperó el prestigio, la dignidad, el orden, un poco la disciplina. Porque efectivamente se nota que hay un ambiente tranquilo en la universidad. Luego de la convulsión que vivieron ustedes en el gobierno, fíjese que la gente se olvida. Créame que si usted no lo trae este rato a la discusión, ya nos hemos olvidado de lo que ocurrió en esas famosas intervenciones. Porque era una tras otra, cambiaban. También ellos se relevaban. Un interventor venía, otro que era peor que el anterior y el caos peor. Se atrincheraban grupos anárquicos ahí que colaboraban con esos interventores. Entonces, le voy a contar, tampoco es que, o sea, no lo viví, no lo viví tampoco. Porque así viejito, prostático y pichilón, a esos niveles todavía tampoco, ¿no? Ya, no, no puedo dar referencia. Pero la historia, pues, es el referente, ¿no? Entonces, contaban que en el tiempo de las dictaduras, el tiempo de las dictaduras, este país vivió en dictadura una tras otra hasta 1979, ¿no? Entonces, cuando habían autoridades en la provincia, en la ciudad, cuenta la historia. Es una historia muy triste que prefiero callar, en realidad, pero, bueno, no soporto y la tengo que contar. Entonces, ya, pues, no sé, es serio. Estamos hablando con seriedad. Entonces, habían autoridades que eran soslayadas. Es decir, pasaba la dictadura y le señalaban con el dedo y le decían, este colaboró con la dictadura. O sea, había una especie de escarnio público, ¿no? Para aquel político que había sido colaborador de la dictadura. Fíjese usted lo que ocurría en ese tiempo. Le decían, no, pues, si este fue un sinvergüenza que trabajó con la dictadura. Fue gobernador de la dictadura, alcalde de la dictadura. Así, juez de la dictadura. Era lo peor, ¿no? No, sufrí el escarnio público por haber colaborado con la dictadura. ¿Debería ser así en la universidad? Decir a toda esa gente, miren, estos estuvieron con la intervención. Estos fueron de las intervenciones. Deberían ponerlos en su sitio. Ya no estamos viviendo esos tiempos, obviamente, del discrimen, pero sí debieron haberles hecho una placa recordatoria a todos los que contribuyeron al desborramiento y al desprestigio de la otrora prestigiosa Universidad Nacional de Loja. Claro. Bueno, el recordar la historia nos trae a reflexionar, más que todo, a ver de dónde estuvimos y dónde estamos ahora. Si bien es cierto, pues, como usted lo manifiesta, si hubo personas que estuvieron ahí, pero bueno, nunca es tarde para cambiar y sumarse. Eso es lo que siempre se promulga, el sumarse, el trabajar en equipo y continuar hacia un norte, que es la excelencia académica. Perdón, Nixon, vamos a despedirnos y no sin antes leerle… Dice, pero este lo voy a leer. Como yo soy demócrata, le veo ahí el perfil del Che, pues, y a estas horas, por suerte, no ha desayunado nada, ¿no? Pero así es la vida, hay que respetar. Voy a tapar al perfil de este hombre con el dedo acá. Y entonces le leo tranquilamente el mensaje que dice, buen día, dice, ¿por qué razón no terminan el adoquinado que rodea el monumento? Pregúntele, por favor, es una vergüenza que no concluyan ese trabajo. Un adoquinado, dice, que es en la calle. Porque ahí está el puente, ¿no? Ahí está un puente que tiene ya como va para… Un poquito más y tiene su edad el puente. Un poquito más y tiene su edad. Han pasado todos los compañeros de escuela que sabemos, pasó la revolución ciudadana, vino el mejor gobierno de la historia, está ahora el banquero, se va a ir y nunca jamás usted y yo y el pueblo de Loja, los ciudadanos, veremos un puente baile que fue para unos días. Todo puente baile es de transición, es de emergencia, ¿no? Ese puente se quedó ahí para la eternidad. Pero eso no es una obra, obviamente, de la universidad. Es una obra del gobierno nacional, del Ministerio de Obras Públicas. Otro mensaje, dice, buenos días, una pregunta. Se ha entrevistado, Feo y Loja. Si están, tranquilo, mencione cómo están los casos de los docentes que se metían de parejas con las alumnas y las dejaron embarazadas. ¿Cómo están estos casos? Todo puede responder luego de terminar de leer algunos. Buenos días. Por sector del sendero, antes del puente metálico, es el lugar de bebidas y ahí hacen el botadero de botellas de bebidas alcohólicas. Muchas vergüenza, a mí me da esto, ¿no? Que sea la universidad, sus alrededores, su entorno, lugares de encuentros. A ver cómo dice. Dice, hola, buenos días. Dice, este ISA se pasa de sinvergüenza de lo que dice. La ofensiva fascista instiga por Bolsonaro y la ultraderecha pretende instalar un ataque sistemático generando el caos y conmoción en Brasilia. Nuestra solidaridad con el pueblo brasileño y fuerza al gobierno de Lula. Así lo dice ISA. ISA, ISA. ISA, ISA. Es un lastre para el Ecuador, pero ¿qué podemos hacer? Todo tenemos que ser tolerantes, democráticos o demócratas, pero en esencia y aprender a convivir con ellos. O nos ganan o les ganamos, o nos convencen o los convencimos. No nos derrotan o los derrotamos. O nos hermanamos finalmente. Entonces, conteste, por favor. Ya, muchas gracias a la comunidad, Lojana, por las preguntas. Bueno, si bien es cierto, ese puente, como usted ya lo dijo, lleva creo más de una década ya ahí, que fue algo transitorio, pero bueno, hemos conversado. Nos preocupa también porque hacia allá está la Facultad de Energía, está la Unidad de Estudios a Distancia, y por ahí transitan los estudiantes de nuestra universidad. Entonces, sí ha sido una problemática que nosotros la hemos tenido. Tenemos también ahí un puente de madera, que también lleva su tiempo, creo que ya terminó con su vida útil, y vamos a trabajar, vamos a hacer la gestión con el municipio de Loja para que se pueda cambiar. En cuanto al puente de metal, hemos conversado con nuestro rector, en el cual ya se ha vializado, ya que se va a cambiar ese puente de metal. Nosotros vamos a darle seguimiento y vamos a darle hasta que se dé. Dentro del tiempo de nuestra gestión estaremos ahí luchando para que se pueda cambiar. En cuanto a la siguiente pregunta que nos hizo el oyente, tenemos dos proyectos, tres proyectos que nos vinculan con la sociedad, con los estudiantes, el tema de la violencia de género y el acoso estudiantil. Es una bandera de lucha que tenemos, que estamos trabajando en un proyecto de mano del Departamento de Bienestar Estudiantil, y con todos los estudiantes, carreras afines a esta problemática, y como le digo, no es que se ha quedado ahí. Tenemos ahorita ya la representación estudiantil organizada para poder luchar junto con los estudiantes estas problemáticas que tenemos, que no es algo que no se ha escuchado y que siempre ha habido. Exactamente, le dan el centro. Uno conoce, ahí sí, conoce profesores ya jubilados, cómo se vanaglorian, cómo cuentan, cómo conversan con toda la cobardía del mundo. Pero, ¿por qué se da eso? Se dio eso, se da eso y se va a seguir dando eso por una sola razón, porque hay impunidad. En el momento que usted saque a este profesor no hay cómo toparlo, es de nombramiento. Y el que no era de nombramiento lo que hacían era, no le renovaban el contrato y se acabó, se iba a su casa y colorín colorado. Cuando se acababa no pasaba absolutamente nada. Y los otros son de nombramiento. Eso es una cosa, usted lo puede remover a la Virgen del Cisne, pero a un profesor con nombramiento no lo puede topar. Entonces, son cosas que nunca jamás se vieron en otras partes del mundo, solo en este país. Y que porque tiene nombramiento, tiene patente de curso para hacer lo que le da la regalada gana. ¿Qué tal eso? No, no es así. Independientemente de quién sea, la representación estudiantil va a estar ahí para velar por los deberes y derechos de los estudiantes. Vamos a estar ahí, le invito a toda la comunidad estudiantil a que si tiene algún caso de esos, pues se comunique con nosotros, la sede de FEWES en Bienestar Estudiantil, pues y allí estaremos para escucharlos y poder planificar acciones en contra del tema del acoso estudiantil y la violencia de género. Bueno, ya, entonces, hay dos más, hay, dícese, bueno, no, no sé qué, a ver, ya. Ah, bueno, se identifica, se va el banquero, quiere venir el cura, el tamalero, el de Muisne, y ya me da sueño nombrar más mojigatos. Atentamente, Manuel Velázquez, dice este mensaje. Bueno, hay ahí algunas reflexiones que le hacen, no, 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 no puedo verlas, pero, Nixon, de todas maneras hay que moverse ahí en la universidad porque son estamentos los estudiantes, ¿no?, imprescindibles, sine qua non. La universidad sin el estamento estudiantil no existe. La universidad sin el estamento docente no existe. La universidad sin el estamento administrativo tampoco existiría. De modo que son componentes fuertes, compactos, para armar esta gran institución en donde todo el mundo le ponemos el ojo ahí, ¿no? O sea, de ahí tienen que salir los candidatos, de ahí tienen que salir las autoridades, de ahí salen los jefes de todo, los profesores, docentes, de ahí sigue saliendo. Es como el producto terminado de la sociedad. La universidad me da la impresión que es eso, es un producto terminado de la sociedad. Nosotros vemos afuera, vemos, por ejemplo, asambleístas que declaran el Día Nacional del Biscocho. Imagínense, por ejemplo, tiene que pensar cuánto gastó el Estado ecuatoriano en esa mujer en la escuela. Así sea particular, así sea pelucona, que sea, gastó el Estado, gastó el Estado porque lo controla el Estado y gasta en la escuela. Vienen desde el jardín ahora, tienen otros nombres, les cambian, les cambian solo para peluconearse. La Revolución Ciudadana cambió todo eso, solo eran nombres. Se llaman eufemismos. Se llaman eufemismos, solo son para tener un lenguaje melifluo, ambiguo, político, peculiar, y confunden a la ciudadanía. Es decir, tienen ellos sus propias banderas, hasta en el lenguaje. Buenos días. Última llamada, 725-400. Le escuchamos. Adelante. Buenos días. Disculpe. Yo soy un morador acá de la ciudadela Julio Ordóñez y me doy cuenta que siempre camino por la universidad, por ahí, la suciedad de los bares y los estudiantes que se ponen a tomar en pleno redondel y la parte del puente y toda situación, se debe controlar. Por favor, porque eso da un mal aspecto a la universidad en sí. No, no, es fenomenal. A mí ya por eso le dije, la primera entrevista me agrada, el hecho de que el ciudadano denuncie. Mire, ahora esto. Y todo el mundo puede anunciar. O sea, si el referente del estudiante universitario de la nacional, de la NASA, es porque beben, o sea, no, no somos estudiantes. Yo me muero de la vergüenza. No hemos avanzado a absolutamente nada. No hemos avanzado a absolutamente nada. Entonces, vienen de hogares seguramente. No, es que estos vienen de hogares pobres. Pobres han nacido, pobres han de morir. Y le echan el trago, beben intensamente para morir jóvenes y ser cadáveres guapos. Nada más. Eso es todo. Entonces, se dedican a eso. No, no, la gente no dice, oye, vemos a los jóvenes en el redondel, todo, que molestan ahí, todos sentados leyendo libros. Todos están discutiendo. ¿Qué es eso? Parecen, parecen los filósofos griegos. Los vemos debajo de un, aquí no hay olivos, creo, pero debajo de un, de un FAI que están ahí los estudiantes discutiendo, conversando. Nunca se ve eso. La denuncia es, siempre es que pasan bebiendo. Y si los estudiantes pasan bebiendo, entonces nosotros debemos coger las cuatro maletas y largarnos de este país, porque no hay ningún futuro. No hay, no hay ningún futuro, no hay ninguna esperanza. Todo está perdido ahí. O a menos que hayan dos o tres estudiantes que no hagan eso, entonces ellos serán los que estarán mandando, gobernando, administrando, porque son los más inteligentes, obviamente son los más responsables. El resto que está bebiendo, pues prepárense, prepárense para ser en la vida adulta, para ser el trabajo más pesado y el menos remunerado. Así es, esa es la realidad, lo que usted dice. Bueno, en cuanto a la, a lo que nos manifiesta el, el oyente, pues vamos a trabajarlo, como dijimos en un inicio, a concientizar con los estudiantes y bueno, trabajar de la mano con todos los presidentes de las ASOS Carreras, para llegar a, a concientizar y también trabajar con, con las autoridades de turno, la autoridad competente, que nos ayude a controlar este tema de los espacios públicos.